Un devocional por Owen Straughn, inspirado en los escritos de Jonathan Edwards. En La Libertad de la Voluntad, Jonathan Edwards escribió, De todas las clases de conocimiento que alguna vez podríamos obtener, el conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros mismos son los más importantes. Puesto que la religión es el gran asunto para el que hemos sido creados y del que depende nuestra felicidad, y puesto que la religión consiste en una relación entre nosotros y nuestro Creador, y tiene su fundamento en la naturaleza de Dios y en la nuestra, y en la relación en la que Dios y nosotros nos encontramos el uno con el otro, un verdadero conocimiento de ambos debe ser necesario para comprender la verdadera religión. ¿Cuál es el contenido nutricional de esa barra de cereales? ¿Qué tan efectivo es ese protector solar? ¿Se puede contraer una enfermedad extraña usando un viejo microondas? Hoy en día se nos anima a adquirir conocimientos sobre muchas cosas. Apenas surge una pregunta en una conversación, ya tenemos el teléfono inteligente a mano y Google preparado. Nos encanta la información, y sin embargo, cuantos más datos aprendemos, menos nos interesa el panorama general. Lo mismo ocurre en el plano espiritual. Los detalles se agolpan, pero la eternidad queda relegada. Jonathan Edwards corrige esta tendencia de nuestros corazones distraídos. Nos recuerda que no hay nada más necesario en una sociedad tan estresada que el conocimiento de Dios. Esta es la gran ocupación para la que existe la humanidad. No simplemente para almacenar datos sobre el Todopoderoso, sino para acercarnos a nuestro Creador en una unión viva y amorosa. Claro, necesitamos resolver todo tipo de situaciones en nuestra vida diaria. Pero fuimos hechos para algo más. Hemos sido creados para conocer a Dios. Hemos sido creados para experimentar el deleite de una vida centrada en Él. Al adorar a Dios, descubrimos nuestro verdadero propósito adquiriendo conocimiento de nosotros mismos a través del prisma bíblico. La vida no está diseñada para ser guiada por nosotros mismos, sino para que Dios la defina. Hoy y todos los días busquemos conocer a Dios tal como lo revela su palabra. En una época de distracciones y preocupaciones superficiales, perdámonos en nuestro Creador, estudiándolo, teniendo comunión con Él, adorándolo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12.2 Romanos 12.3